Estamos en vivo desde Lanús, primer acto público de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, luego de las elecciones del último domingo donde logró su reelección, está inaugurando un centro, una unidad de pronta atención, un centro de salud de complejidad intermedia entre salitas sanitarias y los hospitales. Pero hay una noticia de último momento que también, por supuesto, involucra al Gobierno Nacional y a la Presidenta porque Barack Obama solicitó una audiencia bilateral en el G20, lo hizo a través del titular de la Oficina de América Latina en la Casa Blanca, le solicitó a la Cancillería Argentina tener una reunión bilateral en el próximo encuentro de presidentes del G20 en Francia, en Canes. La respuesta de la Cancillería Argentina fue la instrucción, por supuesto, de la Presidenta a su Canciller para que esa reunión se concrete en Francia entre los días 3 y 4 de noviembre. En alguno de esos dos días se concrete el encuentro entonces entre la Presidenta y Barack Obama, reiteramos, solicitado a pedido del Gobierno de los Estados Unidos. Regresamos, sigue el fútbol. En la pantalla de la televisión pública nos reencontramos con más noticias en cualquier momento.